Desde cuando la primera vez en el año 2004, exactamente el 26 de mayo, los alumnos del Colegio Santinés, Colegio Distrital, fueron los primeros quienes acudieron a la primera visita guiada en un programa que ha sido absolutamente exitoso. Con este mensaje, el secretario general del Senado, Gregorio Elhash, agradeció a todas las personas que acudieron a la conmemoración de los 15 años de la Gran Jornada de Puertas Abiertas, con el apoyo de las fundaciones Domo Paz y Hans Seidel. Para nosotros esta actividad es supremamente importante porque lo que pretendemos es que no sean 15 años, sino que esto siga por siempre en el Congreso de la República. El propósito es acercar al ciudadano al Congreso, que tengan una imagen más positiva del Congreso de la República. Pero ¿sabe usted qué debe hacer para participar en las visitas guiadas? ¿Una actividad totalmente gratis dirigida a todos los ciudadanos? Atento, tome lápiz y papel porque a continuación les presentamos la ruta a seguir. Para hacer la visita guiada debes enviar un correo solicitando la visita a la dirección visitasguiadascongreso.gob.co. Deben enviar el listado con las personas que van a ingresar al Capitolio Nacional, número de cédula. Una vez hecho esto, ya se preparan para disfrutar de este hermoso recorrido. Y son precisamente más de 100.000 ciudadanos colombianos y extranjeros quienes han llegado al Capitolio Nacional para aprender sobre democracia, política, historia del Estado colombiano, por medio de un recorrido institucional que establece un vínculo más cercano a la comunidad. Es importante la visita para conocer primero el espacio, segundo una parte de la historia. Desde el punto de vista de una persona que viene de España está muy bien comparar y conociendo las instituciones españolas y conocer también las colombianas porque al final somos pueblos hermanos. Para aprender más de la democracia, temas participativos y ejercer sobre todo temas de interés social. Gracias por estos 15 años de puertas abiertas.